Yo diría el colmo de lo que puede hacer un gobierno en este mundo porque es jugar con las aspiraciones, con los anhelos, con las ansias de desarrollo y de progreso de un pueblo entero y lo lastimoso es que al mismo tiempo tienen un sistema jurídico, legal, que se ampara en métodos que no funcionan mucho a la luz pública sino que son como subterráneos que se encargan de provocar un miedo psicológico, una serie de cosas por las cuales la gente no es capaz ni siquiera de manifestarse ante esos hechos tan graves que un gobierno haga este tipo de proclamación. Eso voy a preguntar, pero de repente usted dice el espíritu, digamos, las aspiraciones de progreso y todo lo demás pero yo me pregunto si en Cuba la gente de alguna manera ha perdido el gen, digamos, del mercado, por decirlo así decíamos, yo cuando estuve ahí no había un solo negocio privado, ahora creo que han autorizado algunos negocios privados Hay más cafeterías, hay determinados restaurantes, pero tienen... Es decir, no había bodegas prácticamente, los taxistas eran del Estado, es decir, nadie... El contexto es el siguiente, el gobierno se vio en un momento determinado, el gobierno de Raúl en este caso heredó un país que Fidel Castro le dejó totalmente desbaratado en el tema económico, social, político también y en todo lo demás. Bueno, había que de alguna manera reactivar cierto ánimo para ganar tiempo, por lo menos un tiempo más porque yo creo que no saben qué hacer ya. Y bueno, no hay otra forma de poder paliar un poquito los problemas económicos que tenemos todas las plantillas infladas y demás, y además que echaron medio millón de cubanos a la calle que en Cuba todos tienen un nombre diferente, pero lo echaron de sus trabajos que no le quedó otro remedio que abrir un poco el sector cuentapropista pero volvieron a una medida parecida que había en los 90, o sea, usted podía vender sándwich abrir un pequeño comercio de ese tipo, no estamos hablando de aceptar un libre mercado, una libre empresa emprendimientos serios, sino que son pequeñitos negocios que además ha tenido en toda esta época un pa' atrás y pa' adelante constante. Por ejemplo, hubo personas que se arriesgaron e hicieron grandes inversiones, sobre todo empeñándose o sea, pidiendo prestado dinero, y pusieron un cine en 3D. ¿Qué? Cines de 3D. Ajá, caramba. Que para Cuba, bueno, decía, guau, esto es el colmo de la cosa buena, ¿no? Pero resulta que sacó una resolución al gobierno donde prohibía los cines de 3D. Entonces, ya la gente se quedó, o sea, imagínate ese estado, ¿no? Y la gente decía, pues, me voy del país. Entonces, no queda otra. Y también autorizaron algunos comercios de ropa y de cosas así que la gente, bueno, pues empezó a venir al Perú, a ir a Ecuador, a muchos lugares donde quiera que podía comprar ropa barata, ir y ganarle un poco, ¿no? Ganarle en Cuba, ganarle por lo menos el viaje, no sé. Bueno, pues, resulta que un día sí lo permiten, mañana recogen toda la ropa, descomisan, le ponen multas a todo el mundo y están en ese dilema. Hay casi que una guerra de parte del gobierno a los cuentapropistas y a los pequeños emprendedores. Pero detrás de todo eso, realmente lo que se esconde es un miedo terrible a la independencia económica de los individuos. O sea, el sistema comunista... Es decir, a la iniciativa individual, en última instancia. Sí, el sistema comunista no es compatible con ese tipo de libertades individuales. Todos sabemos que la economía, la libertad económica es libertad general, en la mayoría de los casos. Y aquella fase de que hoy pedirías pan y mañana pedirías libertad, ¿no? Eso es así. Y un derecho va hablando al otro. Y bueno, simplemente el gobierno cubano de fondo no quiere que el ciudadano se empodere económicamente en una sociedad porque para ellos representa un temor de cara al poder. Y pues eso se expresa constantemente en que no saben lidiar con ciudadanos libres económicamente. Con ciudadanos, además, que aporten un impuesto y que van a empezar a exigir, porque de alguna manera la sociedad le retribuye de alguna forma ese impuesto. Hoy se le exige muchísimo. Hay cientos de procesos abiertos de demandas de, por ejemplo, taxistas en La Habana, que tú sabes que manejan los almendrones estos del año 47, del año 53, bueno, es como un retroceso en el tiempo de viajar a Cuba. Bueno, pues le llegó de un 10% anual que quieren cobrar de impuestos a algunos ciento y pico mil de pesos. Que eso no lo habían visto ellos en su vida, ¿no? Son cálculos de esos locos que hace el gobierno. Y resulta que están en esta demanda porque el gobierno solamente está exigiendo el deber del contribuyente. Bueno, pero es que lo que no se ve por ningún lado es la contraparte de ese pacto social, o sea, el deber de la ciudad, del gobierno regional, de la provincia, del municipio, para con ese contribuyente. Bueno, yo te voy a pagar un impuesto, tú tienes que ofrecerme por lo menos vías en buen estado, iluminación, seguridad, pieza para yo mantener mi carro funcionando, una serie de cosas. No, todo el tiempo se pide, se pide, se exige, pero del gobierno para atrás no regresa nada. No hay un edificio nuevo, no hay un puente, no hay un ferrocarril nuevo, no hay una línea aérea, no hay un área... ¿Qué están haciendo con el dinero? Bueno, entiendo por ejemplo que los que trabajan en... porque hay este sector embaradero, por ejemplo, de hoteles internacionales, en donde llega turismo, pero los cubanos que trabajan ahí son contratados por las empresas, y las empresas estas españolas, en fin, estos hoteles les pagan, el contrato es digamos 1.500 dólares, pero en realidad de los 1.500 dólares el cubano recibe solo 20 o 30 y el resto va al gobierno. Es una manera de captar recursos y eso yo recuerdo que yo había escuchado un testimonio en ese sentido, pero cosas esas ocurren, ¿no? A eso hay gente que prefiere llamarle por su nombre y es básicamente usar una mano de obra esclava. Sí, pues. Es decir, le vamos a llamar en serio como representa eso. Llega una compañía extranjera, que es una multinacional, pone una fábrica en Cuba y hay que aclarar que la mayoría de los empresarios extranjeros han dado una guerra para pagarle mejor a los trabajadores, porque todos los capitalistas saben que un trabajador bien pagado, bien remunerado con una serie de derechos, simplemente rinde más, es más eficiente. Pero esa no es la filosofía que tiene el gobierno cubano. El gobierno cubano es darle el mínimo a las personas para que sobrevivan y ocupen la mayoría del tiempo pensando en el arroz y los frijoles. Entonces pues dice, bueno, dame acá la mayoría del dinero a mí, que ya yo me encargaré de redistribuirlo de alguna forma, de alguna forma que individualmente muchas veces no se ve. No se sabe si el gobierno lo usa para construir un campo de golf o para hacer hospitales en Burundi o no lo sé, pero lo cierto es que la gente no lo ve. Y lo que se le paga pues es un mínimo. Incluso durante mucho tiempo algunos empresarios le pagaban, como se dice, en negro, ¿no? Le daban algo mano a mano a la gente. Pero eso es la sobreexplotación, es decir, es más que la plusvalía. Esto es contradecir todos los textos de Marx, digamos. Por eso al principio cuando yo te decía que algunas cosas no eran compatibles con el comunismo, casi me retracto, porque es que decir que en Cuba realmente se está o se ha implementado alguna vez el comunismo en sí, como clásicamente se escribió, se concibió, yo creo que es un gran error. Yo creo que el sistema cubano contradice incluso las mismas reglas del comunismo, las mismas cosas que Marx y otros pensadores previeron. Ahora, de repente va a haber problemas con Venezuela, porque Venezuela sigue abasteciendo de petróleo relativamente barato, que Cuba revende y de esa manera tiene ingresos, ¿no es cierto? Pero si Venezuela entra, como ya está entrando en serios problemas, y el propio precio del petróleo baja, entonces de repente ya no va a poder seguir recibiendo ese subsidio. ¿Qué alternativas hay ahí? Bueno, se está apostando por varias cosas. Primeramente, se está apostando por fortalecer una especie de confianza en el inversor extranjero. Pero esa confianza está bastante deteriorada, precisamente porque la actitud de Cuba, como parte de los convenios internacionales con muchas empresas, con muchos países, no ha sido la mejor. O sea, se han incumplido plazos, se han renegociado deudas, se ha dejado de pagar, se han retirado de Cuba muchas empresas inversionistas muy disgustadas con la actitud de los cubanos en dos sentidos, en el dinero en sí, que no pagan, que incumplen los plazos, y otra es que no tienen libertad de acción en Cuba para ejercer la empresa como ellos la quieren manejar. Entonces, esa parte está difícil, porque siguen las mismas reglas, sigue el mismo gobierno, bueno, ¿de dónde sale más confianza? Y por otra parte, están tratando de afianzar en el área una especie de vínculos políticos más fuerte con los países del área y demás, y que eso se vaya convirtiendo al mismo tiempo en tratados, en convenios económicos. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el puerto del Mariel, que se está anunciando ahora con todo bombo y platillo, hay una mega inversión brasileña en este caso, y bueno, se dice que es un puerto estratégico con la ampliación del canal de Panamá, y puede convertirse en un punto neurálgico, ahí en el área del Caribe, y puede ofrecer algunos dividendos. Yo creo que esas son las principales apuestas del gobierno, pero que eso no va a sacar al país de la crisis enorme que tiene, donde se están derrumbando edificios en La Habana, están muriendo personas debajo de los escombros, sin haber un sismo. Pues son edificios antiguos que no se renuevan, ¿no? Absolutamente, que llevan 60, 80 años sin un mantenimiento correcto, ¿no? Hace poco se dio la información, ya no se ha ganado el tiempo en realidad, pero de que ya uno podía ser propietario de su departamento, de su casa, y se podían comprar y vender las propiedades. Antes no se podía, uno tenía que, me parece... Lo cierto es que, por lo menos titularmente, existían ya los propietarios, lo que pasa es que no podías ejercer el derecho sobre tu propiedad, el derecho a venderla, a traspasarla, ese tipo de cosas, y de alguna manera eso se autorizó, y es algo que ha mantenido entretenido a las personas en este tiempo, se está reacomodando la sociedad en ese sentido, no solamente con los bienes inmuebles, sino también, por ejemplo, con los vehículos, esos viejos vehículos que hay, pues ya se pueden vender. Ah, qué bien. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo Eliezer Ávila, ¿hasta cuándo te quedas acá en Lima? Voy a estar aquí aproximadamente ocho días más, se nos quedó el tema de la CELAC, que ahora dio... Ah, la CELAC famosa, eso fue una cosa increíble, ¿no? La declaración esta de la CELAC, en la que todo el mundo tiene derecho a tener, los países tienen derecho a tener su propio régimen político, que contradice la carta democrática de la propia CELAC, es una cosa increíble. Sí, eso es como decir, vamos a ser un grupo de amigos en el cual ese grupo, ningún amigo se va a cuestionar qué hace el otro. Sí, pues sí. O sea, vamos a suponer que yo lo mismo voy a ser un amigo de un abusador, de cualquier persona, o sea, ellos dicen la unidad dentro de la diversidad, pero es que la mayoría de los países, yo diría todos, el resto de los países, pues hacen elecciones, el gobierno cambia de vez en cuando, hay una serie de derechos democráticos, de participación política, pues ¿quién es el diverso? Es que si son 33, hay 32 que son de una forma, y el único que es diverso es Cuba, no hay más ninguno, el distinto es Cuba, y quieren imponer pues esa... Pero han desarrollado una habilidad increíble, porque han logrado que todos los demás, digamos, lo avalden. Yo creo que esa medalla a la manipulación política, a la influencia, a través de, yo pienso, de muchas formas, en los países del área sí hay que darle ese gran mérito al gobierno cubano, porque nadie se explica cómo es posible que hayan allí 33 delegaciones, y que ninguno sea capaz de pronunciarse, yo diría a favor del pueblo cubano en ese sentido. De acuerdo. Elías Orábele, muchísimas gracias por su participación en la grabación.